En la hora ciudadana y constitucionalista, foro, ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales, retos, personajes regionales y de vez en cuando hasta mundiales, hoy, amigas, amigos de Facebook y de todo el mundo, los grandes personajes, foro permanente que venimos desarrollando desde hace tiempo, unos 3, 4 años o más, este Felipe, aproximadamente, si le hemos dedicado estos programas, este ciclo permanente de los grandes personajes, como a Mariano Otero Mestes, el creador del amparo, que muere a la edad de Cristo, a los 33 años, igual la semana santa pasada, se lo dedicamos a quién, a Otero, ya mencionamos a don Mariano Otero, se lo dedicamos a Jesucristo, a Cristo Jesús también, la semana santa, que acaba de transcurrir, estabas tú, de honor, también se lo dedicamos a Colosio, a Arvidorando Colosio, y a otros personajes, a Gabriel Sánchez, en la Universidad Nacional, a Francisco Muñoz, a Presa, muchos más, hoy, amigas, amigos, no podíamos dejar pasar esta magnífica oportunidad para dedicarles este programa a todos y cada uno de ustedes por nacer de una mujer. Feliz día 10 de mayo, felicidades mamás, felicidades a todas y a todos, porque todas y todos venimos de quién, de quién fuerte, de una mujer, de una madre, entonces, felicidades mamás, por eso, hoy, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana, APIMAC, les desea lo mejor de la vida, pero no nada más para hoy, siempre hemos venido sosteniendo, difundiendo, que en tratándose, de festejos, o de celebraciones, o de conmemoraciones, inclusive, no solamente debe de recordarse, o de dedicarse, el día correspondiente, a lo que se esté celebrando, conmemorando, o festejando, sino toda la vida, toda la vida, por eso, hoy, reiteramos y refrendamos nuestra vocación de reconocimiento, de festejo, de conmemoración, de entrega, en los hechos y en acciones, también, no solamente en palabras, a las madres. Entonces, le dedicamos, especialmente a este programa, aquí a, ¿cuál es su nombre? Georgina. A Georgina, ¿cuál es su nombre? Leonor Mendoza. ¿Cómo se llama su mamá? Catalina Arbizu, mi abuelita Leonor Sánchez, y la mamá del licenciado, que es la que también, pues, vamos a recordar. Aquí está presente, Socorro Vázquez, ¿verdad? Tu mamá. Y a las que ya se fueron, ¿no? Como, como mi santa madre, Lucina Vázquez, en paz descante. Hasta van a decir que somos de la familia, pero es pura coincidencia, ¿verdad? Roberto Guadarramas, ¿A quién se la va a dedicar, Gabriel? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? María de la Luz. ¿Vive? De Mona Montano, sí. Mándale un saludo desde aquí. Te mando un saludo y que te pases un feliz año. ¿Dónde está tu mamá? Ahorita está en Puebla. En Puebla. A Catalina García, Catita, ¿verdad? ¿Tu mamá? Felipe. A mi mamá y a todas las madres del día de hoy y todos los días, los 365 días del año, debemos de recordarlas todos los días. Porque no nomás en este día, para mí es todas las, todo el año es felicidad para todas las madres. Los 365 días del año. Muy bien. Bueno, ya escucharon ustedes, pero también a la señora Adela González, a la señora Abigail Vázquez, a la señora Amelia, a la señora Ester, a Irene, a María Ornelas, a María, a... Bueno, muchos nombres se me vienen, a la María Molina González, a Graciela Cano, ayúdenme con nombres, a Lidia Vela, a quien más, Norma González, a quien más, Leonor. Pues a todas, recordamos y no recordamos, porque no tenemos sus nombres, pero felicidades, tanto en vida, como que ya se han ido, pero para nosotros, están siempre vidas a nuestro lado. Eso es. Bueno, pues gracias, Leonor. Leonor, vamos a hacer una entrevista aquí a... ¿Su nombre? Georgina. Georgina, ¿verdad? Georgina, ¿cuántos hijos tuviste? O tienes, mejor dicho. Cuatro. Cuatro. ¿Y dónde están tus hijos, Georgina? ¿Quién sabe? ¿Cuánto hace que no veas a tus hijos, Georgina? Una, otra, los dos, un ratito, te pueden pasar a su nivel, tienen como 25 años. ¿Y tus hijos te ayudan, te ven? No. ¿Te procuran tus hijos? Nadie, nadie. ¿Te tienen prácticamente abandonada, Georgina? ¿Eh? ¿Desde cuándo no los ves? Los dos ya tienen, con los diez, doce años. ¿Y no te, y no te ayuda de nada a tus hijos? Nada, nada, nada. ¿Y por qué? Solamente Dios sabe por qué. ¿Se han portado mal contigo, Georgina, tus hijos, o con usted? ¿Eh? No, no. ¿Y de qué has vivido, Georginita? Trabajando. ¿En qué has trabajado? Ahorita vender lo que quiero. Vende chicharrones, yacur. Vende chicharrones, yacur, ¿qué más? Trabajaba yo en casa, a la mano, a planchar, hacer la limpieza, de todo. Pero ya no quisieron. ¿Ya no quisieron quién? Mis patrones. ¿Ya no te quisieron dar trabajo? Ya no. A todos, hacia donde yo iba, a todos, descansaron a todos, y metieron nuevas personas, y las nueve personas, venzamos cinco, seis meses afuera. ¿Y tu esposo, el papá de tus hijos, ¿dónde quedó? Él ya se fue. ¿Cuánto hace, cuánto hace que se fue? Uno, tiene doce años, y el otro tiene, como treinta y cinco. ¿Y nunca te han ayudado, ni tu esposo, ni nadie? Y tenía terreno, el primero tenía, un grande terreno, que la vendió por, la mujer. Entonces, ¿la vida te ha tratado mal o bien? ¿Cómo te ha ido? Por mal, ¿Te ha ido mal, mal? ¿Por qué, Georgina? ¿Por qué? Porque no me dejaron nada, para donde viví. ¿Vives pagando renta? Sí. ¿Cuánto pagas de renta? Bueno, mil seiscientos. Al mes, ¿y de dónde sacas ese dinero, para pagar la renta? Tengo que ver, la mancha, la mancha, la mancha. ¿Y dónde vendes tus chicharrones, tus chicharrones, tus chicharrones? la del cerro. ¿Andas en la calle? Sí. ¿Y no tienes miedo, de preocupación, de que te vaya a pasar algún día, en la calle, te van a preocupar? que tenga yo miedo, ¿qué voy a hacer? Ya, ahora me llegó, ya no. Dígate, nada más, qué tremendo. ¿Y no tienes alguna pensión, del gobierno, este, o de alguna dependencia, que te ayude en algo? No. ¿Nada? Nadie te ayuda, entonces. Nadie. Entonces, estás sola. Sí. ¿Cómo ven, aquí, este compañero, de la obra ciudadana, y constitucionalista, así como Georgina, hay muchas mujeres, que han sido madres, y aparte del esfuerzo, de todo el trabajo, que implica, en sí mismo, la procreación, el crecimiento, el desarrollo, de los hijos, aparte de tener que, buscar, los recursos, o cómo llegarse, ¿verdad? Los elementos, para satisfacer, las necesidades, alimentares, más elementos. Hay muchos, Felipe, muchos casos, de madres así. ¿Cómo ves tú, Felipe? Bastante, bastante amor, bastante hambre, pobreza, como ella, una madre, sola, una madre sola, hijos, que la abandonaron, que no se espera, nada de los hijos, vean a una madre, preocupada, por su sustento, de ella, su trabajo, la pobreza, de un mal, pues, ¿qué podemos decir, ciudadanos? Vean la, no tristeza, porque ella está alegre, porque ella dice, que se tiene, ducha para trabajar, ducha con sus chicharrones, con sus dulces, qué ejemplo nos da, esta madre, el día de hoy, de, de sus festejos, pero una gran madre, una gran madre, porque nos, nos enseña, a seguir luchando, a seguir luchando, para, para seguir sobreviviendo, en esta ciudad de México, gracias, ciudadanos. ¿Cómo ves, este, Roberto, la situación de, Georgina? Y no es de Georgina, nada más, Gabriel, de honor, sino de, miles de, mujeres, ¿verdad? De seres humanos, que están prácticamente, solos. Por eso, la PIMAC, la Asociación Profesional, Interdisciplinar, de México, ahora, en la, foro, ciclo, permanente, de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas, y personajes nacionales, dedica, este programa, a las madres, a todas las madres, porque todas, independientemente, de su situación, específica, tienen, o han vivido, un gran esfuerzo, en su vida, trabajo, ¿sí o no? Y aunque no, de todos modos, por la grandiosidad, por el grandioso, e importantísimo, hecho de ser mujer, ¿sí o no? Sí, así es la vida. A ver, comentario Gabriel, para su madre, algún mensaje, para Georgina, que le eche ganas, pues que le eche ganas, y hay gente buena, que, van a ayudar, pues ya, aquí está PIMAC, ¿verdad? Roberto, ¿algún mensaje? Y bueno, adelante, adelante. Para mí, es difícil, ¿no? Entender, bueno, no entender, aceptar, ¿no? Cómo, cómo se han perdido, los principios morales, ¿no? Y los valores, los valores morales, ¿no? Que en ese tiempo, hasta la mano, le besaba uno a la mamá, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues, cruza uno la calle, casi casi, lo andan enfocando, ¿no? Entonces, este, pues es difícil, la situación hoy en día, ¿por qué? Porque, una madre para diez hijos, y diez hijos, no son capaces, de ayudar, a su propia madre, se me hace, se me hace increíble, desgraciadamente, yo ya no tengo, ¿y a ochenta y siete años de edad? Desgraciadamente, yo ya no la tengo, ¿no? Pero, este, así suceden las cosas, ya cuando, cuando la pierde uno, está uno llorando por ella, quisiera uno tenerlo, y cuando la tiene, no la cuida uno, ¿no? Así es de que, pues, hoy, hoy este día, felicidades, madrecitas, estén sus hijos, o no estén, decía aquí, este, nuestro amigo, que, Román Díaz, hay mucha, mucha gente, que, todavía tiene esos principios, arraigados, ¿no? Y esperemos en Dios, seguir adelante. Levántate, para que te vean, levántate tantito, enfoca la boca, levántate, para que des un saludo, de ochenta y siete años, un saludo, a todas las madres, levántales, dales el saludo. ¿te acuerdas de tu mamá, este, Georginita? nunca dejaste tú a tu mamá, siempre la apoyaste, ¿de qué edad murió tu mamá? ¿ya lo te acuerdas? Sí. ¿De qué edad murió tu mami? Tenía noventa años, tu mamá, y tú, no hiciste lo que hicieron tus hijos, tú sí la, la cuidaste, y la atendiste hasta el final. A ver, este, vamos a, dejar que, que Georginita, eh, se les ahogue un poco de su, sentimiento y emoción, y vamos a pedirle a, a, Leonor, a Leonorcita, que nos dé, un mensaje, que nos, eh, nos, transmita un saludo a su madre, también, donde se encuentre ella. Bueno, no tan solo a ella, sino a, sino a todas las madres, que ya no están con nosotros, en lo que pedimos, que solamente, pues, sea de paz y de estabilidad, y armonía, que nosotros siempre las estaremos recordando, queriendo cada día más, y más, y más, porque es nuestro ser más feliz. Muchas gracias, estamos aquí, en la PIMA, apoyando a los estudiantes, o más bien. Bueno, el apoyo más bien es a todas nuestras madres, ¿verdad? Y a todos los seres humanos, porque el lema, de la, asociación profesional interdisciplinar de México, es, el conocimiento, es lo que nos une, conocimiento, heterogéneo, o diversificado, la diversidad, el conocimiento para la unidad, y superación en México. la asociación profesional interdisciplinaria de México, ATIMAC, es fundada en el año de 1989, y, en el año de 2005, obtiene su registro como agrupación nacional, vigente en el instituto, en ese tiempo federal electoral, Felipe, ahora INE, y aprovechamos, verán nuevamente, para mandarles un saludo, y felicitar a todas las madres, y a todas, a todos, amigas, amigos, porque venimos de una madre, de una mujer, por eso, me voy, este, en este momento, a, a, atrever, a decir un poema, un poema, que se lo quiero dedicar a las madres, porque cuando la madre te dice, si tú me dices ven, se intitula, si tú me dices ven, si tú me dices ven, lo dejo todo, no volveré, ni siquiera a la mirada, para mirar, a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo, que tu voz, como toque de llamada, vibre, hasta el más íntimo, recodo del ser, levante el alma, de su robo, si tú me dices ven, todo lo dejo, mas he de compensarte, mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, dedicado a Cristo, como un ardo, de perfume tan sutil, ante tu altar, ¿de quién es este poema? ¿de quién es? De un poeta nayarita, Amado Nervo, ya había dicho Amado Nervo, ¿verdad? o también éste, cayó como una rosa, en mar revuelto, y desde entonces, a llevar no he vuelto, a su sepulcro, lágrimas, ni amores, que el ingrato corazón, olvida, fíjense bien, cuando están los deleites de la vida, que los sepulcros necesitan flores, murió aquella mujer, con la dulzura de un lirio, deshojándose en la albura, del manto de una virgen solitaria, su pasión fue más honda que el misterio, vivió como una nota de santerio, espera, me decía suplicante, el desengaño está distante, todavía podemos, amar con mucho fuego, no te apartes de mí, yo te lo ruego, espera la caída de las hojas, ¿de quién es este poema? son como veinte versículos, de Fernando Celada, estas dos partes de poemas, muy importantes, muy célebres, muy clásicos, del poeta Nayarita, Amado Nervo, y del poeta xochimilquense, Fernando Celada Miranda, van dedicados también, con mucho respeto y afecto, y además, reconocimiento a todas las madres, para las mujeres, y a todos, por lo que dijimos, feliz día de la madre, para evidenciar, y en vías de reconocimiento, a la importancia, la trascendencia, y la relevancia, de las madres, de las mujeres, y desde luego, de todos, por venir, de una mujer, algún mensaje final, y un mensaje final, ¿algún mensaje final? ¿ya no quieres dar algún saludo? Diles que hasta luego, y que gracias a todos, diles que discuten a sus madres, los que la tienen, gracias a Dios, 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 ¿es todo, de una mujer, mensaje, de disfrute, a todos los que tengan, a sus mamas, y los que no, las veneren, la reconozcan, y la respeten, adelante, pues que las cuiden a todas las que las tienen a su lado cerca o lejos siempre estén con ella y luego les quitan la vida si hay personas que matan a su madre ha habido individuos verdad como ayer ayer mataron a dos señoras que es porque llegó su papá y quería comer y la mamá no tenía y con qué vamos a hacer si no hay con qué tiene que ver trabajar para tener para desayunar o a comer a cenar aunque sea como digo gracias a Dios que me hicieron plato de su cola un plato de sopa y que los cuiden que los tengan el no querer trabajar o qué vamos a comer no llegar a la borrachera pues así no así no gracias Georgina algún otro mensaje para las mames bueno Felipe es todo nadie más bueno pues con la gratitud correspondiente y mínima para Emily Lodarnois verdad por su apoyo Emily el apellido Lardinois gracias por tu apoyo saludos y felicitaciones a todas las madres desde luego a Catalina García Socorro Vázquez Lorma González Adela Pacheco Georgina su apellido Georgina de 87 años nada más Leonor felicidades a todos vuelvo a repetir que se estén siempre y que se pasen su día muy contenta herviendo su mamita pues muchas gracias amigas amigos les recordamos la invitación para dentro de un mes aproximadamente vamos a hacer entrega de reconocimientos y nombramientos de la interdisciplinaria de México Acción Ciudadana PIMAC a nivel nacional en diversas comunidades invitamos les invitamos a todas a todos los que quieran ser representantes de esta asociación interdisciplinaria de México profesional con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral nacida en 1989 que gira en torno al conocimiento para la unidad y superación en México todos los que quieran participar siendo representantes el lema es por el poder ciudadano el conocimiento para la unidad y superación de México a la vez para que reciban sus gafetes credenciales y nombramiento de representantes coordinadores en sus comunidades que requisitos nos han dicho por ahí por correo lo que se necesita es que ganas ganas voluntad nacionalismo patriotismo entusiasmo principios valores querer luchar por un país ganas de luchar luchar por un país más justo más próspero y equitativo yo creo que todos lo tenemos verdad mándenos a correo a los correos electrónicos una copia de una identificación una petición aunque sea en una hoja ahí manuscrita es a programa de amparos arroba yahoo.com punto mx y también amparo derechos con ese amparo derechos arroba yahoo.com y constitución amparo arroba yahoo.com punto mx desde luego también les reiteramos que quien sea representante de apimac podrá ser también corresponsal de televinter constitucional apimac la hora ciudadana y constitucionalista y además también representante del programa nacional permanente de amparo a la gente contra injusticias y arbitrariedades en la hora ciudadana y constitucionalista dentro del ciclo foro permanente de los grandes temas de los grandes retos de las grandes problemáticas de los grandes personajes nacionales regionales y mundiales universales como se lo hicimos a jesucristo la pasada semana santa estamos concluyendo este programa dedicado para ustedes por 10 de mayo felicidades mamás y a todas a todos por venir de una mujer muchas gracias ojalá pudieran compartir darle click en compartir a este video porque sobre todo a madres y a seres humanos que probablemente no tengan quien nos escuche cuentan con nosotros con sus servidores con quien más con quien más con todos con todo el programa de apimac licenciado de día román vásquez y todo cristo jesús y todos los que quieran apoyar vamos a entregar estas flores simbólicamente ya nada más unas dos florecitas pues de esta manera muchas gracias amigas y amigos por la deferencia de su preferencia su servidor román díaz vásquez ah ah